Sexuality Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercármela pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quiere montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, ya nos vamos de una vez Tú te demoras, baby, just a cup of your dress No te pongas mal, no get back Ella no se culera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Yo noté una cosa rara En tu mirada, en tu cara Noté como que sentía Que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo y de nuevo esa mirada Pero me desvío la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y usted me copia Se sí con identidad propia Odia la palabra novia No sabré lo bien que se siente Ser yo Teniendo esa boquita rozadita al frente Pero ya no importa que piense la gente Mental de endulzarte la mente Creyéndose culera Sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena Te pido la pena el movimiento de madera Yo no le pido la pena la espera Si yo no le pido la pena la espera Si yo no le pido la pena la espera Si yo no le pido la pena la espera Esta noche te pago en ese reloj de vida Ay, ay Y si tú crees que me vas a venir llorar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor ¿Qué tal con alguien que no te quiere? Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor ¿Qué tal con alguien que no te quiere? Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días Cómo me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo, ma' Ya no siento na' Ya eso se acabó de rogar Y me buscando a na' con quién jugar Que ya no siento na' Ahora van disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K. N.I.C. 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 Shopping N.I.C. Obrego Tú sabes que no juego Na Na Zies Baba Si lo pillo por la calle dice Prrrr Si lo pillo por el área dice Brrrr Si lo pillo por la calle dice Prrrr Si lo pillo por la dicco dice Prrrr Si lo pillo por el área dice Prrrr Estás rodeando con las gombeles, yo hay navito, pero sigo on Del duro en la calle, sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo paja, lo endereza Les metemos buenos y sanos, mami te los pillo entrechanos Y el party se les va a acabar temprano, tú sabes cómo soy contigo Así que suave conmigo, mami, se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rapapapapay, no se ponga bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego na-na Rapapapapay, papau, no te pongas bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr Si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrrr Si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr Si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrrr Is there a way like it, baby? Yo Jaime, el cerebro, el mueca Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueñeca llama por él, jalapita en José, quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared, pa' devorarte Entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos aprovechate Enciéndete, nivela pica y alícate, pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco, le gusta echarle un poco el disco Con boca que la coma de un gordico, más que eres tu circo, tu número te lo compito Chico, tu la llamas y yo la cuello, esa que te rico, o te lo tiro por un ritmo Con el telico, y dile que yo vivo rico, ese gato tuyo es un buenito Voy de malico, y yo en arte como San Francisco Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Dímelo, que vas a hacer, si me hago duendo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, que vas a hacer Dímelo, que vas a hacer, si me hago duendo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, que vas a hacer Dale mami, que todo está bajo el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el DJ Dígame, papi, esto es lo DJ Mucha curia era pa' que muerde lo que voy a amar Trinche, todo caño yo bien pinche Tú no me de cabra, esa rapa, pinche Y si te me enfocas, nos vamos a switch Sáquete la disco a la que nos p*** Vas a rosso, te toca hasta que llegó el más mozo Lunes de la toarta, pero yo no vengo coso Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Cómo yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nando sacas otro que lo tiene a todo curioso Sin las ganas bailan y la pista, fabuloso Dígame muchachos que yo no soy de toroso ¿Quién es más vallatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso Esto cata que llegó el más mozo Lunes de la tuyta pero yo no vendo coso Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tienes ya tú sabes estar ceroso Tú refienes mambo que llegó el más poderoso Nato saca a botas que lo tiene a dos curiosos Si la gata baila aquí en la pista es fabuloso Dígame muchachos que yo no soy de toroso ¿Qué vas a hacer? Si me hago duerme de tu piel Si fue la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duerme de tu piel Si fue la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que llegó el papuso Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas vuelan en la fiesta, fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta, fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta, fabuloso Que el pueblo es poderoso Oye, en la mañana tengo calderón con DJ Yod Y me entiendo de cabrón Y yo no sé para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan Sin misterio, llérense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuncio En la cintura traigo mi tunto Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua al cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre Que no te me desguille Que tu sabes que yo hago que brillo Soy el number one, na' más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea La golpea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenes Es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira triliri, sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti Mami, pa' el chata de ajonjolí Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina Mija, no te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si yo le iré te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va, viro pelado y te sale premio Por no haberlo escapuchao, eso sí es favo A última hora, gótate el loco con la ropa puesta Trabajo puesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este traigo Calderón, el avallante junto a DJ Joe Era primer escenario Perdina, perdina Perdina, tu cuerpo es tan provocante Que me llamo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, voy a soltarte Y bailamos toda la noche, palina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, voy a soltarte Y bailamos toda la noche, palina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, voy a soltarte Y bailamos toda la noche, palina Tu cuerpo es tan provocante Y bailamos toda la noche, palina Mi primera felina, se parece a muelina Le encanta a los bañetinas Ella es tremenda asesina Cuando me veste canina Como roca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca Le pari la puta Pa' que ella se luzca Él es su coduca Dame la seduca Ok, felina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Oye, felina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Felina, tu cuerpo es un trovo cante Yo me llamo a mirarte pegante Ya soy loco, canta mi culparte Y bailemos toda la noche felina Tu cuerpo es un trovo cante Yo me llamo a mirarte pegante Ya soy loco, canta mi culparte Y bailemos toda la noche Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Mi tercera pelina, se parece a Tainá Mi tercera pelina, se parece a Tainá Y bailemos toda la noche Y bailemos toda la noche felina Y tu cuerpo es un trovo cante Yo me llamo a mirarte pegante Ya soy loco, canta mi culparte Y bailemos toda la noche felina 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 Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Hoy vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Al igual que yo, yo sé que usted también, en mi cama y en mi caso quiere amanecerlo, todo tenudo yo te voy si te acaricia la brisa, y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción. Por lo que tú y yo hicimos, mientras que la luna mira y se hace la testigo, de los gritos que tú hacías y tendo placer, me matan las ganas de yo volverla a ver, de la señora que me mata si me mira, y me vuelve loco si al oído me suspira, oyendo los gemidos son los tres sesos intensos, en la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. Hoy vamos a hacerlo sin miedo, hoy vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca. ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar, yo soy el hombre que te hace sudar. No hacemos esas ganas de amar, me mata, cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas. Oh, tú me matas. Nena que bien te ves, tú modelando. Nena que bien te ves, cuando caminas. Nena que bien te ves, se chiva bailando. Nena que bien te ves, sube en mi haberla linda. Nena que bien te ves, cuando al pasando. Nena que bien te ves, en tierra esta esquina. Nena que bien te ves, vas provocando. Nena que bien te ves En el ritmo de la nena, tu colorcito canela morena Que bien te ves Baila matándose en la raya No pa' hay un domingo a playa y por ahí anda fronteando Que bien te ves Oye su cuerpo de sirena copiando solo en la arena Con sus ocias fronteándose Que bien te ves Me corre fuego por la pena cuando sexy se menea de blue Nena que bien te ves 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 Candelita anda buscando a quien de cabrón se quille Que en una esquina la pille Pum pum la refrie Que no coja chille vaya todo y marchille Y que se under como ella pa' que el pompe le brille Que sea un caballote y como potra le exille No quiere un soplapote que le pague los miles Quiere su machote que la saque y le empile Y la música es fornari pa' que el party se active Toma búngalo el caribe pa' que bailen las pibes Un bauden bauden fornari donde escribe Mala vida solo una o de bebe funda vive Que de preso esta cabrón y de muentona se consigue Nena que bien te ves Como delango Nena que bien te ves Cuando caminas Nena que bien te ves Se estoy bailando Nena que bien te ves Sube mi abertalina Nena que bien te ves Cuando hay pasando Nena que bien te ves Menderas en la esquina Nena que bien te ves Pa' provocando Nena que bien te ves Elástico de la mena Tu color si toca en el amor Nena que bien te ves Baila matándose en las rayas No falla un domingo a playa y pura y anda fronteando. Hoy en su cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena, con su sol y abronciándose. Le corre a fuego con la pena, cuando sexy se menea, deslumina que bien te ves. Nena 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 que bien te ves. Dani, back in the days. Nena que bien te ves. Nena que bien te ves. Baila matándose la raya, no falla un domingo a playa y pura y anda fronteando. Que bien te ves. Hoy en su cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena, con su sol y abronciándose. Que bien te ves. Le corre a fuego con la pena, cuando sexy se menea, deslumina que bien te ves. Nena que bien te ves. Dani for nanny. Nena que bien te ves. 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 Dani for nanny. For nanny. Nena que bien te ves. Sencillo. Nena que bien te ves. Mírame de frente. Tu papá. Eso te lo enseñé yo. Eso que tú haces te lo enseñé yo. Mite orfans. Mite orfans. Estamos rompiendo. Tengo la costumbre. Luni, Luni. Tú sabes. Luni, Luni. Luni, Luni. Luni, Luni. Luni, Luni. Yo lo que estoy es probándote. Luni, Luni. A ver hasta dónde dan tus habilidades. Y por lo menos lo vas perdiendo. Rap. Luni. Luni, Luni. Tú sabes que yo sí soy Arturo. Tú sabes que yo sí soy Arturo. Nani. No sé que tú tienes que yo. Solo te quiero para mí. Sé que te guste cuando te conocí. ¿Cómo no paraba de hablar de mí? Cuando tú y yo estemos solo. Tú me dices yo te robo. Tú estás esperando que en mi carro yo te busque. Te lleves pa'l barrio. Tranquila, no te me asustes que yo. Solo ando buscando impresionarte. En el asiento de atrás acariciarte. Llevarte a otro planeta y sacarte del globo. Yo me pongo más cara y te robo. Welcome to the Flow Factor. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Por ti yo cruzo en mi acara en bicicleta. Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta. Me siento ganador sin llegar a la meta. Y me tiro de un volcán a talla fuego en patineta. Eres el sueño que por más que sueñes. Me lo imagino, aún no logro ser tu dueño. ¿Quieres tú mi corazón? Con empeño que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño. Mami, yo te quiero pa' mí como un gami. Baby, tú te ves como de TV. Ella calladita no la casi. Y aunque estuviera ciego. Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Remix. Me gusta cuando tú y yo nos vamos a escondidas. Todas tus fantasías siempre te serán cumplidas. Lo que hacemos en la cama ante nosotros no se olvida. Sabes la cara que tú pasas mía desolvida. Me gusta cuando me besas, tú y yo nos entendemos. Todos los ricos que hacemos cuando solo nos perdemos. Las ganas que no tenemos, todas las veces que no comemos. Por eso siempre me llamas pa' que me la robes de nuevo. Uh, mami, tú me avisas y yo vuelvo y te robo. Sabes que te cojo, yo te rompo. Uh, mami, tú me avisas y yo vuelvo y te robo. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. No hay nadie como tú en el globo. Awesome, baby. Alcanar pa'. This is the remix. Dígolo, la ex. Acá en el líder. Dígolo, la ex. Rack. Un líder a la ex. Welcome to the Flow Factory. Ojo el baile romé. Gold Dreams Music. OMI. La ex es la torre. Remix. Y yo te quiero pa' mí como un Grammy. Mami, tú te ves como de este bebé. Ella calladita, no habla casi. Y aunque estuviera así, bebé. Hear this music. Did you see the beat? Draw this. Do it. assis Gracias por ver el video.